Y rueguen que los Estados Unidos salgan de las garras de tipos como los demócratas Biden y Kamala Harris, porque les va a seguir siendo peor a los Estados Unidos, porque no para de caer en los índices de libertad económica. Por lo tanto esperamos que pueda volver a resurgir Estados Unidos de la mano de Donald Trump.